Hola mis 10 cerritos y 10 ceritas, bueno, no habia como... vale, hace una semana hice un video y en un video dije que iba a estar sorteando unas tarjetas de Google Play, vale Si, dije que iba a estar sorteando unas tarjetas de Google Play, entonces hoy venimos a eso Y los ganadores son... vale, os cuento algo gracioso, no hay ganadores porque vale, en la descripción puse varios códigos de Google Play y iTunes Así que vale, los primeros que vayáis abajo a la descripción del video, habrán códigos de Google Play y de tarjetas de iTunes y Google Play Así que el primero que los agarre, se los queda, hasta luego